Dependerá de cómo se siga presentando el panorama petrolero, para que entre en funcionamiento el modelo de focalización de combustibles, manejado por los Ministerios de Energía y Economía. Somos conscientes que un esquema de subsidios generalizados ya no puede seguir existiendo en el Ecuador. Estamos conscientes que también existen poblaciones que son vulnerables, que evidentemente necesitan un auxilio fiscal, un auxilio gubernamental. Y estamos conscientes de que técnicamente ha llegado un momento histórico preciso. Así tomará fuerza la liberalización para la importación de combustibles. De esta forma el precio de la gasolina extra, que con el subsidio del Estado ecuatoriano está en un dólar con 85 centavos, pasará a precios internacionales. Y se le pone un techo de dos dólares, entonces va a fluctuar entre un 85 y dos, es decir, 15 centavos de fluctuación, para que la banda en la cual fluctuaría entre el piso y el techo, sea una banda que genere estabilidad. Igual mecanismo de banda se aplicará para el diésel, que en el momento subsidiado cuesta un dólar con 0.04 centavos. Aquí dependerá la estrategia de las comercializadoras, para captar clientes, algo similar a lo que hoy ocurre con la gasolina super. Si rompiera el techo, automáticamente entra a funcionar la focalización. Modelo econométrico que René Ortiz, ministro de Energía, explica estará ligado al precio del barril de petróleo. El techo es el que vamos a ver cómo se comporta el mercado internacional. Ahora, debo decirle que para este año 2020, la predicción es que el crudo oriente de Ecuador podría terminar en alrededor de 25 dólares promedio. Pero para el 2021, el promedio podría subir a 30 dólares. Propuesta que todavía no ha sido entregada al presidente Lenín Moreno, la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, a la espera de mayor información. Lo que quisiéramos saber concretamente, qué es lo que se está proponiendo en forma formal, para poder analizar, socializar nosotros con nuestras bases, con las provincias del país, y en ese momento nosotros poder emitir una opinión como cuerpo colegiado. Medida para enfrentar parte de la crisis económica que podría entrar en vigencia, cuando políticamente lo decide el Ejecutivo. Informó Héctor Romero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!